Expulsan a Dilian Francisco Toro de la Comuna 20 de Cali, el hastido de los sectores populares hacia los políticos tradicionales que hubo evidenciado cuando habitantes de la Comuna 20 de Cali expulsaron a la lideresa política y jefe del partido de la U, Dilian Francisco Toro. A través de un video se ve cómo la líder política sale escoltada del lugar en medio de abucheos. Hay que recordar que la Comuna 20 de la capital del Valle del Cauca fue uno de los escenarios donde más se registraron casos de violencia policial y represión por parte de la Fuerza Pública contra jóvenes manifestantes en el paro nacional del 2021. Es una grosería que condecoren al ESMA y que después vengan a hacer campaña con los procesos que salieron de allá, de las manifestaciones. Todos unos groseros lo que son. Y esta señora de ella tiene que entender que acá en la comuna no la queremos. Utilizan a la gente con actividades como estas, dándoles almuerzo, peluqueándolos o dándoles rifas para después decir que tienen gente en la campaña. Es una mentira. La gente ya despertó. Ustedes acá sobra.